Con la exhibición de los caballos de paso que gustó al público asistente, dio inicio el evento artístico-cultural en la parroquia Santiago, que se cumplió durante el fin de semana como parte de las actividades que se desarrollan previo a la sexta edición del Festival Internacional de Artes Vivas. Como aficionado, como hijo del lugar, como habitante, estamos apoyando a las artes vivas que el señor alcalde ha previsto en la parroquia Santiago, estamos en la obligación de apoyar y ser como autoridad, teniente político y criadero San Antonio, apoyar a las artes vivas, apoyar a nuestra cultura de la parroquia Santiago y aquí estamos. Los habitantes se mostraron entusiasmados y contentos por este tipo de eventos que se extienden a las parroquias, a decir de ellos, a más de incentivar la cultura, les ayuda a reactivarse económicamente y a promover el turismo. El potencial artístico-cultural de cada parroquia se puede mostrar en esta oportunidad y de hecho hay muchos artistas, mucha gente que quiere mostrar su arte a través de la danza, a través de los hermosos caballos que acabamos de ver. La lluvia no fue impedimento para que con Algarabía se desarrolle una programación más del evento juntos al festival. Las agrupaciones Temporal y Son Especial pusieron a bailar a los presentes. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, informó Marisela Torres.